No tengo hambre. Gracias. Dámela. Yo se lo doy. Vete. No tengo hambre. No me hagas esto, cariño mío. Come solo un poco, por favor. No quiero nada. Dime, ¿qué es lo que te pasa? No es posible que te martirices tanto solo porque no pudiste oír. Ay, no seas así, cariño mío. Mi amor, soy tu madre. Sé que puede sonar como un piquel, pero algún día serás madre. Una madre no puede sonreír cuando se cuestan problemas. ¿Qué te sucede, Pilar? Nada, mamá, nada. Ni siquiera me has dicho por qué huiste, hija. Por favor, no me presiones. Perfecto. No me lo dices a mí, pero se lo dices a una mujer que apenas fue mujer. Mamá, yo no le he contado nada a Gumus. Vaya, sabías que estaba hablando de ella. No seas ridícula. ¿Por qué le diría algo? No puedo ser amiga de todo aquel que se preocupe por mí. Por favor, no llegues tarde otra vez. O por lo menos avísame antes. Tuve que cancelar una reunión con el vendedor de telas. De verdad, lo siento. Tenía que ir a la fábrica, pero bajarlo me quedó. No hay tiempo para escuchar excusas, Gumus. Tenemos trabajo que hacer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya que no pudimos ir a la fábrica, llamé a la señorita Beril para que viniera a conocerte. Es la gerente de producción de la fábrica Sadoglu Fashion Line. Y ella es la diseñadora de nuestras creaciones, Gumus Sadoglu. Mucho gusto. Igualmente. ¿Tú también eres prima de bajar? No, el título no es prima, es cuñada. Es la esposa de Nehmet. No, el título no es plana. No, el título no es снят Game.